Que me bese con los besos de su boca Mejor que el vino son tus amores Mejor es al olfato tus perfumes Amor, un cuento derramado es tu nombre Llévame en voz de ti, corramos Llévame en voz de ti Llévame en voz de ti, corramos Amor, llévame en voz de ti Queridos amigos, querida familia, muy buenas noches Me alegra mucho estar con ustedes celebrando esta Eucaristía Ya terminando este día sábado En la cual nos unimos para orar por el eterno descanso de la señora Olga Lucía Salgado Y me uno a la familia Velázquez Salgado Para orar por el eterno descanso, por la resurrección de Olga Lucía Querida familia, los saludamos Sabemos que están en Canadá Así que desde aquí, desde Medellín, desde Colombia Les enviamos un abrazo muy fuerte Y oramos por ustedes para que puedan experimentar la resurrección de Olga Lucía Con ese deseo vamos a iniciar En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén El Dios de la vida, el Dios de la alegría, del amor y de la paz Está con todos ustedes Al iniciar esta celebración Yo los invito para que con humildad reconozcamos nuestros pecados Y le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas De manera especial por todos esos momentos en los que no hemos valorado la vida No hemos sido agradecidos con todos los dones y regalos que recibimos de Dios Que Él nos ayude por su misericordia a transformar todo eso y vivir plenamente agradecidos por sus dones Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna, Amén Como estamos ya celebrando la Eucaristía Dominical Los invito a que juntos alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios diciendo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos O Dios que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo Concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes Para que en medio de las inconstancias del mundo Permanezcan firmes nuestros corazones donde se hallan las verdaderas alegrías Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Profecía del Señor para Zebna, superintendente del palacio Voy a retirarte de tu puesto destituyéndote del cargo que tienes Y ese mismo día llamaré a mi servidor Eliakim, mi hijo de Elquías Y le pondré las insignias que tú llevas, la túnica y la banda Y le daré la autoridad que tienes Él será un padre para la población de Jerusalén y de todo Judá Le encomendaré la llave del palacio de David Lo que él abra nadie lo cerrará Lo que él cierre nadie lo abrirá Voy a plantarlo como pilar en suelo firme Y a dar así una sede gloriosa a su linaje Palabra de Dios Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste Te doy gracias Señor de todo corazón Delante de los ángeles cantaré para ti Me postraré hacia tu santuario Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Que abismo el de la generosidad, de la sabiduría y de la providencia de Dios Que insondables son sus juicios y que insospechables sus caminos ¿Quién ha penetrado la mente del Señor? ¿Quién ha sido jamás su consejero? ¿Quién le dio primero a Él para exigir que le devuelva? Pues todo viene de Él y subsiste por Él y es para Él A Él la gloria por toda la eternidad. Amén Palabra de Dios Aleluya Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y ni el reino de la muerte la derrotará. Aleluya El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Yendo Jesús de camino a la región de Cesarea de Filipo les preguntó a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron Unos dicen que Juan el Bautista Otros dicen que Elías Y otros que Jeremías o alguno de los profetas Él les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro le contestó Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Jesús le dijo Dichoso tú Simón hijo de Jonás Porque eso no te lo reveló la naturaleza humana Sino mi Padre que está en el cielo Y yo a mi vez te digo Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y ni el reino de la muerte la derrotará Yo te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Entonces les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien querida familia Velázquez Salgado Qué bueno que nos reunimos en esta tarde noche A orar por nuestra hermana Olga Lucía Salgado Y a orar para qué Para que ustedes familia puedan reconocer que ella está viva O sea lo que nosotros hacemos al orar por nuestros hermanos Que ya han resucitado es pedirle al Señor la gracia de experimentar Que nuestros familiares precisamente están vivos Que ellos han resucitado Que no están muertos Que no están ni en un ataúd Que no están ni en un cementerio Que no están ni en unas cenizas En una cajita En un cofrecito No Ellos están ¿Dónde? En nuestro corazón Porque es que ellos están en Dios ¿Y dónde está Dios? En nosotros Entonces familia Lo que hoy estamos celebrando es la resurrección de Olga Lucía Lo que hoy estamos celebrando es que ella vive Y vive plenamente en Dios Esa es la resurrección Esa es la Pascua Que nosotros dejamos esta tierra Para entrar a una vida nueva Para nacer a una vida nueva Que es la vida eterna Y eso Olga ya lo está viviendo Entonces la invitación para ustedes es que hoy puedan sentir que ella está viva Ustedes la puedan reconocer ¿Dónde? En sus corazones Ahí es donde nosotros tenemos la certeza De nuestro destino Saber que al morir nos hacemos uno con Dios Y al ser uno con Dios estamos Donde Dios está Y si Dios está en nosotros Nuestros familiares, seres queridos Y en este caso Olga Lucía Está en sus corazones Que eso les sirva a ustedes Para tener esa certeza De que ella los acompaña De que ella también los sigue iluminando De que ella también sigue queriendo Lo mejor para ustedes como familia Eso es lo que ella quiere Lo que ella quiere en este momento Es lo que Dios quiere ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que ustedes se amen Que ustedes se acompañen Que ustedes se ayuden Que ustedes estén más unidos que nunca Eso es lo que Dios quiere de ustedes como familia La unión Que se ayuden Que se comprendan Que se escuchen Que se hablen Que se comuniquen Que se perdonen Que se acompañen en todo momento Eso es Y familia Ese es el mejor homenaje Que nosotros le podemos hacer A nuestros seres queridos Amarnos Si algo quiere Olga Para ustedes hoy Es que estén muy unidos en el amor Que se digan te quiero Que se digan te amo Que se digan Gracias por estar a mi lado Por ser mi familiar Por ser ese ser querido Que siempre ha estado ahí tan cercano Esas cosas Hay que alimentarlas Ese amor Esas relaciones Con los próximos Los más cercanos Que son los que viven en la misma casa Padres Hijos Hermanos Pero también Hacer extensiva Esa relación Con esos familiares Que no están en nuestra misma casa Pero que sí están en nuestro corazón Así que llamémonos Escuchémonos Ayudémonos Estemos pendientes del otro Eso es lo que podemos hacer Y eso es lo que nos permitirá Saber y reconocer Que Olga Lucía Sigue viva Que ella sigue viva En el corazón De todos ustedes Y estará feliz De que ustedes Como familia Se ayuden Se acompañen Se escuchen Se comprendan Cada día más Al estar Olga Lucía Con Dios Y tomar esta lectura Que acabamos de escuchar Del Evangelio Hay una pregunta Que yo quiero Hacerles A cada uno de ustedes Familia Velasquez Salgado Y todos ustedes Queridos amigos Que nos acompañan ¿Quién es Jesús Para ustedes? ¿Quién es Él Para ti? Ya te has hecho Esa pregunta Esa pregunta Que Jesús le hace hoy A sus discípulos Te la hace a ti Hoy y todos los días ¿Quién soy yo Para ti? ¿Será que yo Si soy la luz Para tu vida? ¿Será que yo Si soy el fuego De tu vida? ¿Será que yo Si soy tu alegría? ¿Yo soy tu paz? ¿Yo soy tu esperanza? ¿Yo soy tu ánimo? ¿Yo soy tu amor? ¿Será que si lo soy? Porque si Jesús Para nosotros Es una persona cercana Si Jesús Para nosotros Es una persona Que ilumina Que da paz Que da alegría Nuestra vida Va a reflejar eso Pero si para nosotros Jesús sigue siendo Un desconocido Si para nosotros Jesús sigue siendo Una persona Que está por allá arriba Bien lejos Y que no está aquí En el corazón Si para Jesús Si para nosotros Jesús sigue siendo Simplemente un nombre Que se repite Y que todo el mundo Habla de Él Pero no dice nada Nuestra vida Va a seguir igual Vamos a seguir Con la misma tristeza Vamos a seguir Con los mismos dolores Vamos a seguir Con las mismas heridas Con las mismas rabias Con la misma amargura Con las mismas peleas Cuando Jesús No es nada Para nosotros Nosotros No encontramos Esa luz Ese fuego Ese amor Que viene de Él Pero Él para nosotros Significa Si Él para nosotros Es importante Si Él para nosotros Es alguien cercano Él ilumina nuestra vida Nos fortalece Nos alegra Nos llena de paz Y nos llena de amor Por eso familia Hoy es una gran oportunidad Para que se pregunten ¿Quién es Jesús para mí? Y que busquen De todas las formas Tener una relación Muy cercana con Él En la oración Cierren sus ojos Y descubran lo presente En su corazón En la Eucaristía Reconozcan que es Él El que está presidiendo Esa mesa Que nosotros Somos simplemente instrumentos Es Él el que preside Que la Eucaristía Les sirva a ustedes Para encontrarse con Jesús Que se encuentren con Jesús En la persona Que tienen a su lado Cuando miren su rostro Que se encuentren con Jesús En la creación Cada vez que Él A través de la lluvia Del sol De las estaciones Les diga que los ama Que Jesús sea alguien Importante para nosotros Y que nosotros Podamos decir Que como Pedro Jesús Tú eres el Mesías El Hijo de Dios vivo Tú eres el que le da Sentido a mi vida Fuego a mi corazón Alegría Gozo y paz A mi existencia Amén Querida familia Yo los invito a que Juntos Profecemos nuestra fe En ese Jesús En ese Dios vivo Diciendo Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Que fue concebido por obra Y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Yo los invito Para que en un momento De silencio Le entreguemos al Señor Nuestras intenciones particulares Esos deseos Que tienen ustedes En su corazón Junto a esas intenciones Oramos Por todas las personas Que en este momento Están tristes Cansadas Agobiadas Que el Señor Sea su fortaleza Su luz Y su esperanza Todo esto Te lo presentamos Señor Seguro de que Tú escuchas Nuestra oración Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Vamos a continuar Nuestra Eucaristía Entregándole al Señor Lo mejor de nuestra vida Es decir Nuestro corazón Nuestra Eucaristía Nuestra Eucaristía Bendito sea Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea el Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor reciba De tus manos Este sacrificio O Señor Que por el sacrificio Único de tu Hijo Adquiriste para ti Un pueblo de adopción Concede propicio A tu iglesia Los dones De la unidad Y de la paz Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Yo los invito Familia Que en un momento De silencio Le demos gracias A Dios Por todas sus bendiciones Su presencia En su vida Por el amor Por lo que les permitió Compartir junto a Olga Lucía Por cada uno de ustedes Como familia Por todo eso En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Quien compadeció El extravío de los hombres Quiso nacer De la Virgen María Muriendo en la cruz Nos libró De eterna muerte Y resucitando Nos dio vida eterna Por eso Con los ángeles Y todos los santos Te aclamamos Llenos de alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen y beban Y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Amado Jesús En esta noche Te alabamos Y te bendecimos Te damos gracias Por nuestra vida Por la obra Que haces En cada uno De nosotros Diariamente Gracias por la obra Que hiciste en Olga Lucía A lo largo de su existencia Por lo que representó Y representa Para sus familiares Y seres queridos Gracias porque hoy sabemos Que ella está en el cielo Es decir En nuestro corazón Al estar Unida a ti Señor Gracias por saber Que ella nos sigue acompañando Y sigue acompañando A sus seres queridos Bendice a toda la familia Velázquez Salgado Regálales la certeza De la resurrección De Olga Lucía Y que esa resurrección Los ayude a vivir Más unidos En el amor Acompañarse Comprenderse Ayudarse A vivir Alegres Felices Y en paz Familia Ese es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección De manera especial De Olga Lucía Salgado Y de todos los que han muerto Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros De la familia Velázquez Salgado Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Teresa de Jesús San Juan de la Cruz Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Sus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amo El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Por su familia Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor De la tristeza La angustia Las divisiones Y concédenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Familia Experimenten el amor Y la paz de Dios En su corazón Y compartan fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros Invitados a esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Familia Él es el camino La verdad y la vida Sigamos siempre A esa vida Y experimentemos Su vida en nosotros Para que vivamos siempre En el amor Yo he visto el dolor Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarte ¿Dónde estabas tú? No he hecho preguntas Sin mi aflicción Buscando respuestas Sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Y aprendí Que en la vida Todo tiene sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me ha acercado Descansa mi confianza Sobre ti Que descanse En nuestra confianza Siempre sobre él Oremos Completa señores nosotros La obra redentora De tu misericordia Condúcenos a tan alta Perfección Y mantennos en ella De tal forma Que podamos agradarte En todo Por Jesucristo Nuestro Señor Familia Nos invito Que nos encomendemos Al amor Cuidado Amparo Y protección De nuestra madre La Virgen María Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir en el amor Podemos continuar en paz Una feliz noche Feliz fin de semana Para todos Que Dios los bendiga